Buenas tardes ya, ¿sí se escucha? Sí. Ok, voy a dar este inicio para pasar listas de asistencia virtual de la sesión número 26 que ya comentó el regidor Gustavo de Cisun Navarro González. Presente. Ciudadano Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Ciudadano Héctor Mina Robles. Presente. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Ciudadana Bertelena Espinosa Martínez. Presente. Ciudadano José Antonio Becerra González. Presente. Comentarle, señor regidor presidente de la comisión Gustavo de Jesús, que habemos 6 de 6 y hay 100% de asistencia, por lo cual se declara cónomo. Excelente, muchísimas gracias. Regidor, le voy a pedir si pasa al siguiente punto. Ok, el siguiente punto es el punto número 2, respuesta del orden del día y en su caso aprobación. El punto número 3, selección de nomenclatura para vialidad que se encuentra dentro del fraccionamiento punto de luz etapa 4. El punto número 4, solicitud del arquitecto José de Jesús Aceves Cuellar, director responsable de urbanización en el fraccionamiento Paseo de la Ribera, propiedad del grupo inmobiliario AFLEC SADCB, para dar nomenclatura a las vialidades que se encuentran dentro del mismo. El punto número 5, solicitud del MB arquitecto Fernando Gómez Martín, director responsable de urbanización de tierras de San Ernesto SADCB, para dar nomenclatura a las vialidades que se encuentran dentro del fraccionamiento San Ernesto. El punto número 6, solicitud del licenciado Jonathan Velásquez Martín, para dar nomenclatura a las vialidades que se encuentran dentro del fraccionamiento denominado Puerta Real. El punto número 7, solicitud del ciudadano Jorge Luis González González para balizar un cajón de estacionamiento para la cochera en servicio ubicada por la calle Lerro de Tejada, número 90, en el centro de este municipio. El punto número 8, solicitud del arquitecto Jesús Gerardo Rodríguez Alcalá, para balizar un cajón de estacionamiento para la cochera que se encuentra en servicio ubicada por la calle San Martín, número 243, guión A, en el centro de este municipio. El punto número 9, asunto relacionado con el incumplimiento del contrato entre Saúl Velásquez de la Mora y este honorable ayuntamiento para dotar de placas de nomenclatura al municipio. El punto número 10, puntos varios. Y el punto número 11, clausura. Eso es todo. Bien, pues les pregunto si están de acuerdo en aprobar el orden del día, a favor de levantar su mano. Muy bien, se aprueba por unanimidad. Entonces, vamos a entrar a las solicitudes. El regidor Medina le voy a pedir si nos lee el punto número 3. Ok. Punto número 3, selección de nomenclatura para la vialidad que se encuentra dentro del funcionamiento punto Andaluz, etapa 4. Comentarle al señor presidente de la comisión, este punto lo vimos la vez anterior, pero no hicimos lo que teníamos que ver. Este es un oficio dirigido al presidente de la comisión, donde están pidiendo, le solicito su listo bueno para la autorización de la nomenclatura oficial del funcionamiento punto Andaluz, propiedad de Inmoluz SADCB. Le propongo algunos nombres para que usted elija la mejor opción para la calle esta de la cuarta etapa. Nos están dando tres opciones. Una es calle Villa de Gracia, la otra es calle Gótico y la tercera es calle de las letras. Entonces, aquí le están pidiendo a la comisión de edilicia de calle estacionamiento de nomenclatura que nosotros decidamos para el funcionamiento punto Andaluz cuál de esas tres calles vamos a elegir. Sí, si me permite, secretario de la comisión, como ya lo mencionaba, este punto o esta solicitud la vimos en la sesión anterior y la aprobamos, si ustedes lo recuerdan. Bueno, porque a nosotros nos había quedado en el entendido que la propuesta eran los tres nombres de las calles, ¿no? Entonces, por eso no lo subimos a la sesión de ayuntamiento, porque después checamos que lo que pedían ellos era que escogiéramos uno de los tres nombres. Pero como la jefatura de ordenamiento nos dijo simplemente que no había ningún inconveniente en los nombres, pues entonces a nosotros, cuando estábamos revisando los puntos, nos quedó en el entendido de que los tres nombres eran la propuesta, ¿no? O sea, que eran para tres calles. Y no, el detalle es que es una sola calle y nos están proponiendo esos tres nombres para que elijamos uno. Entonces, le voy a pedir, secretario, si nos repite cuáles son las tres propuestas para que ahorita la comisión discutamos y elijamos uno de los nombres para la calle. La primera es la calle Villa de Gracia, la otra es la calle Gótico y la tercera calle de las letras. Ajá, esos son los tres nombres, Villa de Gracia, Gótico y de las letras. Adelante, Betty. Gracias, regidor, buenas tardes. Oiga, ¿te acuerdas cuáles son las temáticas de los nombres de ese fraccionamiento? Creo que el primero es el que más va acorde, pero a ver, corríganme. Si me permites, es fácil. El circuito Marqués de Larios, circuito Sacro Monte, circuito Triana, San Basilio, Real Alcaza, que es una continuidad de una calle ya existente, Río Tigris, que es continuidad de una realidad ya existente, Vela Reina, que es una continuidad de la realidad ya existente, y Avenida Nervo, que es continuidad de la realidad ya existente. Así es. Ese es el contexto. Entonces, las propuestas son Gótico, de la letra, y Villa, ¿qué, perdón? De Gracia. Villa de Gracia. ¿Y cuál quedaría para ese Andalux? Por ejemplo, es más bien tipo español, ¿no, Gustavo? Así es. Entonces, así como tipo Gótico, pues no, Pantezar, como que no queda, ¿verdad? De las letras, pues me suena como algo de curvio de aprendizaje de los maestros, de algo así. O algo de literatura, que no es más. Por Villa de Gracia. Villa de García. De Gracia. De Gracia. Ah, de Gracia. De Gracia. Ajá. De Gracia. Villa de Gracia, Barcelona. Sí, tiene que ver con... Es un barrio de Barcelona, España. Sí. Yo, yo, yo... Yo sugeriría que si no nos ponemos de acuerdo, este, regresarlo y que la inmobiliaria, o el responsable de la organización, pues nos diga cuál es la que ellos decidan y nosotros, si estamos de acuerdo, lo probamos. Esa es mi, esa es mi sugerencia. No, pues yo creo que... No, yo creo que mejor decidamos nosotros, porque luego van a querer que le pongamos el general González de no sé qué. No, en relación a esos, a esos tres. Así es. No, yo estoy... En el acuerdo de que elijamos. Yo voy por Villa de Gracia. Yo también. Nomás comentarles que se llama Vila de Gracia, con una L, allá en Barcelona, ¿verdad? Ajá. Pero es, supongo que Vila es, hace alusión a Villa. Villa. Así es. A lo mejor se ha dicho en catalán, regidor. Sí. En catalán es Vila. Si nosotros, si nosotros, si el cual me uno a ustedes, si es este calle, se quedará, como nos están pidiendo, Villa de Gracia. Villa de Gracia. Villa de Gracia. Betty, Rigoberto y su servidor estamos en el acuerdo. No sé los otros tres. Yo también, Toño. A mí me gusta gótico, pero estoy de acuerdo con ustedes. Ok. Bien. Entonces, que diría Villa de Gracia. ¿Te gusta Batman, Toño? También es español, gótico. Estilo gótico, tiene razón, estilo gótico. Pues no es exactamente de origen español, pero sí hay mucha representación gótica en español. Es árabe. Gótico es árabe. Es correcto. Pero árabe, acuérdense que hubo asentamientos en España, miles y miles. Claro. Y ahí vienen. Los árabes dominaban España. Los moros. Y ahí vienen. Y fueron los que mandaron con nosotros a América a agarrar tierras. Los españoles mandaron a los árabes y les dieron apellidos para llegar a América. También tiene que haber mucho significado. De hecho, nuestro lenguaje está lleno de etimología árabe. Tenemos más de árabe que ni de español aquí en América. Pero está bien, ya no, Villa de Gracia. Está bien. Adelante. Villa de Gracia. ¿De acuerdo, señor? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Perfecto, por unanimidad. Unanimidad. Entonces, pasamos al punto número cuatro. Punto número cuatro. Solicitud del arquitecto José de Jesús Aceres Pallar, director responsable de organización en la flexionamiento Paso de la Rivera, propiedad del grupo inmobiliario AFLEC, SADCB, para dar nomenclatura a las variedades que se encuentran dentro del mismo. Ahí nos puede hacer mención, regidor. Sí. Es igual. Creo que no hay propuesta, ¿verdad? Sí. Están proponiendo la nomenclatura de las calles para dicho flexionamiento. Calle Río Amuzac, calle privada Río Tampaón, calle Río Filobobos, calle Río La Canja, calle Río Antigua y calle Río Tampuano. En una es privada Río Tampuano y la otra es calle Nadal. Esto lo está solicitando el arquitecto responsable de la organización y el arquitecto Eduardo Alfredo Hernández Castellano comenta si le informa que los nombres sugeridos en esta lista están relacionados con la nomenclatura característica del contexto. Además de que no existen actualmente en ningún otro lugar de esta cabecera municipal, por lo que esta jefatura de mi cargo no tiene ningún otro inconveniente. Exactamente. Bien, pues esa es la propuesta. El dictamen nos dice, el dictamen de la jefatura de ordenamiento, nos dice que no hay ningún inconveniente. Y este, pues yo no sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. No hay mucho que discutir, ¿verdad? Entonces, los sometemos a votación. Si tienen a bien aprobar este punto, favor de levantarse mano. Muy bien. Ok. Se aprueba por unanimidad. Excelente. Muchas gracias, secretario. Pasamos al punto número 6. No, es el 5. El 5, perdón. Ya quiero acabar. Solicitud del arquitecto Fernando Gómez Martín, director responsable de la organización de tierras de San Ernesto S.A. de C.B. para dar nomenclatura a las debilidades que se encuentran dentro del fraccionamiento San Ernesto. Igual, ello está pidiendo la nomenclatura de dicho fraccionamiento calle doctor Fernando Quiroz Gutiérrez, calle doctor Leopoldo Río de la Loza Guillén, calle doctor Rubén Arguero Sánchez, calle doctor José María Bertis y Delgado. Y el arquitecto Eduardo Alfredo Hernández Castellano informa a la comisión que los nombres sugeridos en esta lista están relacionados con la nomenclatura característica del contexto, además de que no existen actualmente en algún otro lugar de esta cabecera municipal. También nos dio, nos anexó la nomenclatura de, no, perdón, la bibliografía de estas cuatro ilustres personas. Si les parece bien que escuchemos, como hemos ido haciendo petición de que cuando se quiera proponer un nombre de algún personaje o de algún, alguien que, el nombre propio de alguien, que nos expliquen quién es esa persona y qué ha hecho o por qué lo propone. ¿Nos parece bien que escuchemos eso? Sí. Ok. Lo voy a hacer en contexto porque es muchísimo. Adelante. Ok. Fernando Quiroz Gutiérrez. Comienzo algo de sus estudios primarios en su pueblo natal para luego trasladarse a Toluca con el fin de estudiar su bachillerato en el Instituto Científico y Literario, en el cual estuvo escrito de 1903 a 1907. Su hermano Marcos, que le siguió los pasos, llegó a ser destacado maestro de dicho instituto. Estudió medicina en la Escuela de Medicina de la Ciudad de México, obteniendo su título de médico en 1911. Ese mismo año participó en un concurso de oposición y obtuvo la cátedra de anatomía humana. Más tarde se traslada al Hospital Militar de México, donde se le otorgó el grado de subteniente aspirante. Como médico, se especializó en urología. Realizó las primeras reparaciones de estenosis o detrales, trabajando al lado de Aquilino Villanueva. En 1944, escribe el libro Anatomía Humana, distribuido en tres tomos y vigente hasta la fecha, como libro de estudios en facultades de medicina mexicana y latinoamericana. El pintorista anualdense Arnold Wilson Allen, junto con el artista mexicano Pastor Velázquez, fueron los encargados de ilustrar el libro en su primera edición. Esta obra es considerada el primer tratado de anatomía en México, y ahí quien señala que en 1965, cuando realmente se escribió, también se afirma que Quiroz lo realizó después de que usaban varias oportunidades la materia de anatomía en la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional. Si les sirve como dato, yo ese libro lo llevé. Es el libro de anatomía de Quiroz, y sí es un referente. En 1957, fundó la Sociedad Mexicana de Anatomía, como su primer presidente fue su hijo. Fue profesor de anatomía humana en la Escuela de Medicina, impartiendo clases de más de 55 generaciones de médicos mexicanos. Debido a sus trabajos universitarios, se le concedió la medalla Justo Sierra, así como la insignia Andrés Bersalio, entregada por la Sociedad Mexicana de Anatomía al celebrar 50 años como docente, impendiéndosela el presidente de la República, licenciado Alonso López Mateos. Y de hecho, fue la primera persona a recibir dicha precea, cuya ceremonia tomó lugar en la celebración del primer Congreso Nacional de Anatomía en la Ciudad de México del 11 al 15 de septiembre de 1961. Quiroz también organizó y dirigió la Sociedad Mexicana de Anatomía. En 1965, visita la Facultad de Medicina de Toluca para asignar a los alumnos más sobresalientes. Laborió en sus últimos años, Quiroz participó en el Congreso de Anatomía con sede en México, poco tiempo antes de fallecer, la cual aconteció el 29 de julio de 1966. En honor a él, se nombró un hospital general afiliado a lista en la delegación Álvaro Obregón de la Ciudad de México, una escuela primaria en Huisquilucam, la secundaria oficial 867 de San Mateo Otsacatipán, y un colegio de telesecundaria en Santa Cruz, Ayotusco, localidad donde es originario. Así como también es probable que se forme parte de un número creciente de soponimios de calles, avenidas, colonias, etc. a lo largo del país. En 2007, se le dio un homenaje póstulo, junto con los también doctores Liberato de Dio de Brasil y Marilyn Simi de Estados Unidos. Los tres fundadores de la Asociación Panamericana de Anatomía en el 16º Congreso Panamericano de Anatomía durante la semana del 26 al 27 de abril en la Universidad de Costa Rica. Ese es el doctor Fernando Quirós Gutiérrez. Voy a ver a Leopoldo del Dio de Rosa Guillermo. Esto ya está más cortito. Nació el 16 de noviembre de 1986 en el Ciudad de México en el seno de una familia milde. Su padre Mariano era dueño de una pequeña empresa de productos químicos. En 1815, mientras su padre preparaba micro roda de mercurio, ocurrió un accidente que produjo un incendio, producto del cual don Mariano falleció y Leopoldo Río quedó en su consecuencia respiratoria de su vida debido a la inhalación de los vapores tóxicos. En 1827, conté el matrimonio con Magdalena Valderrama, de quien invidió. Posteriormente, en 1834, conté el matrimonio con la joven Valenta Miranda, 24 años menor que él. Dos de sus hijos fueron relevantes a la formación mexicana, mexicana, mexicana y censista. Relició estudios en el colegio hasta en el de Alfonso. Tomeó clase de mineralogía con Andrés Maldaldre Río. Estoy ya obviando algunas cosas. Las acciones volviendo fueron inmediatas a la ayuda de los mejores farmacéuticos y médicos de ese tiempo. Destacando a Leopoldo Río de la Rosa, que recientemente había agresado, siendo su papel determinante el combate a las enfermedades. Sobresaliente como profesor, promovió la aplicación de la química en distintas esquinas que mantenían alguna relación. Así exploró en los campos de la medicina, la farmacia y la agricultura. Tramitió estudios en la Escuela Nacional de Medicina y el Colegio de Minería. Durante la invasión estudiante en 1847, tomó una compañía médico-militar para defender la ciudad, que se enterró por profesores y estudiantes de la Escuela de Medicina. Pese a tener una formación científica, también se desempeñó en la milicia, participando en varios combates donde se unió al batallón Hidalgo, en lo que confluyeron abogados, artesanos, empresarios y jóvenes. Dentro de sus repasunimientos, en la Ciudad de México, una avenida de la Colonia Doctores y una escuela particular lleva en su nombre, Doctor Río de la Rosa. Fue extinguido el año pasado cuando fue incluido en la lista de ilustres mexicanos a quienes se brindió homenaje en el marco de los festejos del bicentenario de la independencia y centenario de la Revolución Mexicana. Voy a leer el del Doctor José María Bertis y Delgado. La familia Bertis y Delgado, establecida en la Ciudad de México, era una de las familias más distinguidas en Cuba de esta capital y en su seno nace José María el 1 de julio de 1812, que crece en un ambiente hogarino y armonioso. Siendo muy joven, le dice estudios de gramática y filosofía en los colectivos de San Ignacio y San Francisco Javier de Piedad Toro. Con las familias de convertirse en médico, regresa a México y en el año de 1831 se inscribe tanto en la Facultad de Medicina de la Universidad como en el Colegio de Cirugía, usando las dos carreras simultáneamente. Para 1835 obtiene el título de profesor en cirugía y el siguiente año se graduó como médico en el entonces establecimiento de ciencias médicas que, como ya se ha sabido, sustituyó a la antigua Facultad de Medicina de la Universidad de México. Brillante alumno siempre fue seleccionado por sustentar un acto público de patología ante los visitadores del gobierno que pretendían clausurar dicho establecimiento. Poco después de haberse titulado como médico, es nombrado patedrático a punto y logro propietario de patología. Algo que luchó con el Colegio de Medicina es desalojado en los conventos de Emitas. A raíz de este lamentable ha hecho un viaje en Francia en donde permanece por varios años, los cuales empleen sus estudios de oftalmología con maestros como desmares. A su regreso a México se dedica a la práctica hospitalaria y docente. Ocupa cargos públicos como director de la sala en el Hospital San Andrés y es director del Hospital de Jesús. También dirigió el consultorio por enfermedades de los ojos fundados por Francisco Falco Aga. En donde alternarse con sus labores en el Hospicio de la Ciudad de México realizó 102 operaciones de cataratas. Fue profesor, agente y propietario de la Cátedra de Medicina y a la muerte del doctor José Ignacio Durán asume la dirección de la Escuela de Medicina. Formó una sala de familia de que nació en los doctores Ricardo y Joaquín Vertis, distinguidos médicos de su Europa, que fueron parte importante en nuestra historia médica, señalando así la base de varias generaciones del apellido Vertis que se ha perpetuado y grabado en los anales de medicina mexicana. El doctor Vertis fue un distinguido cercano oftalmólogo y el primero en el tratamiento siendo un antiguo profilista. Es víctima de trombosis cerebral porque sufre afasia y hemiplegia hasta su muerte. Lo acuerdo ocurre en el año de 1876. Y nos queda el doctor Rubén Arguero Sánchez. Es reconocido por haberle sido el primer traspate de corazón en México y porque es pionero a escala mundial del implante de células madres en dicho órgano. Realizó sus estudios de especificación en cirugía cardiotorácica y maestría en ciencias médicas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Continuó sus posgrados en las universidades de Alabama y Stanford en Estados Unidos. Fue fundador del Consejo Nacional de Cirugía de Tórax y fungió como secretaria hasta 1994, año en el que tomó la presencia con lo cual ocupó por un periodo de seis años. Hoy en día es el director de la Unidad Médica de la Especialidad Hospital de Cardiología Centro Médico Nacional del Siglo XXI del IMSS. Además de cumplir con varias actividades docentes como el ser profesor titular del curso de cirugía cardiotorácica de la UNAM y tutor de los cursos de maestría y doctorado en investigación científica. Ha sido autor y coautor de más de 201 artículos publicados en diferentes revistas y libros nacionales e internacionales. Adelante de más de 12 capítulos de libros y dos libros completos. Las partes de corazón, pulmón y corazón pulmón y hemo de ilusión. A nivel nacional e internacional, el doctor Aguero pertenece a diferentes y prestigia instituciones tantos como la Academia Nacional de Medicina, la Academia Europea de Ciencias y Artes de Sociedad de Cirugía Torácica, la Legión de Honor Nacional de México y la Instituto Internacional de Microscurriculación entre otros varios. Primero, las plantas de corazón en México que el 21 de julio de 1988 realizó con éxito el primer tratamiento de corazón en México en instalaciones del Centro Médico Nacional de la Raza, motivo por ser desempeñado como coordinador nacional de plantas del INSS en el periodo de 1995-2002. Dentro de sus reconocimientos está la imposición de la Gran Orden de la Reforma de 2005 que otorga la Academia Nacional Mérito Médico de 2005 y instalación de la Presidenta del Médico Médico Hospitalario Rubén Alguero Sánchez por el Centro Médico de Toluca. Con declaración Eduardo Luis Llega de Ciencias Médicas y Administración Sanitaria Instituto Asistencial que recibió el Presidente de la República Mexicana al Licenciado Felipe Calderón en 2007. Aquí, a título personal, también cabe comentar que este doctor todavía está activo y todavía, pues, obviamente todavía existe. ¿Sí? Y sería un buen homenaje que en vida reciba reciba esta distinción de que una de las calles de Tepa lleve su nombre. Esto. Muy bien. Yo tengo varias preguntas. No sé si alguien quiere preguntar algo antes o... ¿Cómo se llama el traccionamiento, Gustavo? San Ernesto. San Ernesto. ¿Y qué tiene... Digo, veo que son doctores o unas eminencias en la medicina, pues, pero qué tiene... Perdón, yo con el audio apagado. Es este... Comentaba el regidor Rigoberto que... ¿Cómo se llamaba el traccionamiento? El traccionamiento se llama San Ernesto y hacía la observación que aquella relación tenía con los doctores. Los doctores, pues, de generalmente son doctores distinguidos de la historia de México anterior y presente, como es el caso del doctor Rubén Arguero Sánchez. Sin embargo, no existe ninguna relación como médico. Con el traccionamiento, con San Ernesto. Exactamente. Y, bueno, ¿alguien sabe por qué este... Por lo que tienen más experiencia en los traccionamientos, ¿no? Regularmente... Pues, ¿por qué se me paga el traccionamiento? Desde antes de proyectarlo, pues, escogen un nombre y ese nombre debe ser acorde a algo. sí me brinca, pues, ahí San Ernesto y los nombres de los doctores como calles. Y esto lo comento, pues, de buena ley, claro está, ¿no? O sea, al final del día iba a haber familias que van a vivir durante mucho tiempo que el patrimonio de las mismas y, pues, seguramente se preguntarán ¿y por qué vivo en la calle, doctor Pulano de tal? Ok. Este... Si me permite el comentario, dos observaciones. La primera, que estas personas sí, como ya le dimos la bibliografía, creo que sí estamos en el entendido que son personas ilustres de la historia de México. Sí, como que no, Es muy contemporánea. Están reaccionando la característica del contexto. Además de que no existe actualmente en algún otro lugar de esta cabecera municipal. Sí, no sé si me escucharon. Sí, doctor, sí nos queda claro que son unos, doctor, unas evidencias en el tema de la medicina, sí me queda claro. nada más fue la relación de San Ernesto, perdón. Sí, sí, de hecho, no sé si me escuché, de que Y que le esté dentro del contexto. Bus. Micrófono. Perdón, te estaban llamando de ahí, de presencia. Me perdí un poquillo, Rigoberto, Chacho. Ah, no, creí que estaba hablando por nosotros. Creí que estaba hablando por nosotros, pero no era el teléfono. Ah, no, estaba, me hablaron de ahí, de presidencia, perdón. El micrófono. Pero no, no. Sí, no, gracias. Sí, pero sí quiero hacer mención de, yo estoy de acuerdo con lo que menciona el regidor Chacho. A mí también me parece que tienen una excelente trayectoria. Más, generalmente, la idea de poner un nombre aquí es que esa trayectoria o lo que hayan hecho haya de alguna manera, pues, creado un impacto en nuestro municipio. De cualquier tipo, o sea, aunque no hayan estado directamente en Tepatizán, en el municipio, pero que sí hubieran haya impactado en algo, yo creo que, pues, sería, sería digno de tomar en cuenta, ¿no? Y la otra es, también digo, pues, con San Ernesto. A lo mejor yo desconozco, ni siquiera sé si hay un santo que se llame Ernesto. Y, este, y me, como que no me cuaje el, la mezcla, pues, ahí de San Ernesto con Doctor Blá, Doctor Blá. No sé, ese es mi punto de vista. No sé si alguien más quiere comentar algo. No, no viene, porque el dictamen de, adelante, Toño. Gracias. Pues, yo opino rápidamente. No tiene nada que ver, estoy de acuerdo con ustedes. Yo creo que nos manden hombres que tengan acorde y vámonos para atrás. Ese es mi punto de vista. De hecho, estoy de acuerdo. Me parece muy bien. En otros lados, existe, fraccionamientos como residencial San Ernesto. Yo creo que, yo creo que el santo sí ha de existir, ¿verdad? Pero sí, el tema de las calles, pues, no, no, no checa como dices, Gustavo, como dices, Toño. Sí, ¿les parece bien? Bueno, no sé qué opina Luis Arturo, Betty. Pero si les parece bien, este. ¿De que se haga como el regidor Toño lo comenta? Que se regrese, que se haga más acorde. Es que, ¿saben qué? Lo que comentaba el regidor Chacho en una de las sesiones, que es un despapalle en las calles, ¿eh? La verdad es que no tienen un orden. Se llama, por ejemplo, Santa Teresita y le ponen nombres. Nada tiene que ver con el fraccionamiento. Yo creo que si nosotros, como dijo Chacho en un momento, es darle orden. Y yo prefiero que sí le pongan nombres, acorde al nombre del fraccionamiento. Sí, ¿les parece bien que el acuerdo de nuestra comisión sea que nos presenten una nueva propuesta en relación al nombre del fraccionamiento o al entorno de las calles aledañas? Ok. Este, yo voy a votar en contra. Y voy a decir por qué. Yo no le veo motivo por el cual no se acepten, porque por una sencilla razón. Primero, por dos razones. Creo que lo que platicamos nosotros, y nadie dijo que no, de que estas personas son brillantes en la historia de mi escena de México. El otro detalle es que el arquitecto Eduardo Alfredo Hernández Castellanos comenta, Alfredo Hernández Castellano es el Cafeterio de Ordenamiento y Territorial Urbano, que los nombres sugeridos en esta lista están relacionados con la nomenclatura, características del contexto, además de que no existen actualmente en algún otro lugar de esta cabecera municipal. Entonces, aquí tenemos dos cosas a favor. Yo sí lo voy a votar a favor. En contra significaría en contra de ustedes. Pero yo sí lo voy a votar a favor, porque yo sí estoy de acuerdo en esto. Pero ya lo que la mayoría diga, y es lo que se debe. En contra de nosotros, no, doctor. En contra de nosotros. De la propuesta. De la propuesta. De ustedes también. Son médicos. O también de nosotros, diga la verdad. Sí, para quedar claros, médico, no dudamos que son las eminencias en la materia. No, eso no está en discusión. Tampoco está en discusión que Alfredo Hernández pues diga, pues no hay ningún problema. Pero pues también nosotros somos los que tomamos las decisiones, somos los que decidimos. Ok. Y aunque sean unas eminencias los doctores, y aunque el jefe de ordenamiento territorial diga, no hay bronca, bueno, pues aquí, ahora sí que la última palabra. Lo hace la comisión. Lo hace la comisión y se respeta. Lo metemos a votación y nada más sí que pediría yo como secretario que me digan el motivo para poderlo yo plasmar, por favor. Entonces, ¿no metemos? Sí, me... Sí, Luis Arturo, adelante. Sí, yo la... Nada más en el acuerdo, poner en contexto ese espacio, hacia abajo tienen nombres como nopal, fresa, en otro fraccionamiento que colinda. Hacia arriba creo que se llama montura, herradura. Ahorita sí, de alguna manera, regresar y decir, se nos sugiera una propuesta, pero en dado caso de que la otra propuesta también nos conflictúe hacia cuál de los dos lados en el contexto lo vamos a dar, pues retomar esta propuesta inicial. Porque también, en el contexto, cómo están las calles aquí hacia el oriente, el poniente, geográficamente más o menos ubicándome hacia el poniente, la parte de abajo tiene calles denominadas nopal, fresa, después de la donato guerra hacia el fondo, así, y arriba creo que es montura, herradura, algo así. No ubico exactamente ahorita este espacio, la zona sí, pero el espacio no. Entonces, sí regresarlo y decir, se sugiere que se nos presente una modificación y si no, regresar a esta primera propuesta. Pero sí me parece que se haga una presentación. Aquí en comisión se nos dice, no para que todo sea automático, sino decir, ok, ocupamos otra sugerencia de acuerdo al contexto. ¿Verdad? Gracias, exacto. Sí, yo estoy en el acuerdo que nos presenten propuesta en relación al contexto y obviamente, o sea, ahorita, ya lo decía el regidor Chacho, nosotros somos la última, somos quien decidimos. En el caso del arquitecto Alfredo, es un técnico especializado que él debe de saber ver si existen o no los nombres de las calles y da un punto de vista para que finalmente nosotros determinemos. Entonces, yo voy por esa línea y si lo tienen a bien, conjuntando lo que hemos opinado todos, será un acuerdo en el que por el momento no queremos quedarnos con esa sola sugerencia, queremos que nos presenten una nueva en relación al nombre del fraccionamiento y al contexto de las calles aledañas. Una vez que tengamos la otra propuesta, pues ya valoramos cuál pudiera ser, pero no quedarnos con esta sola sugerencia. Digo, voy en lo que mencionaba Luis Arturo, o sea, no nos vamos a decir definitivamente estos nombres no, pero necesitamos una nueva propuesta. Es correcto. ¿Les parece bien? ¿Sí? ¿Están de acuerdo en esto planteado? Muy bien, regidor Chacho, Luis Arturo, muy bien, Betty también. Bien. Gus, nada más quiero hacer un comentario. Yo creo, y lo que comentó Luis Arturo, me imagino que está cerca de San Alfonso, Luis Arturo, porque curiosamente San Alfonso tiene nombres de frutas sus calles. Y tampoco tiene fresa no tiene nada que ver. Entonces me imagino que el constructor derivado de eso va a decir, bueno, si San Alfonso tiene nombres de frutas, pues yo lo puedo poner de verduras. Se me ocurre, pues, nada más por hacerles el comentario. De chicles, canels, Adams, motita, claro. Es correcto. No, muy bien, es una muy buena observación. De todos modos, pues vamos escribiéndoles una nueva sugerencia. Sí, una nueva propuesta. Más, pues más de nosotros. Aunque sean nombres de personas, hay muchos médicos que han impactado en algo en nuestro municipio. ¿Por qué no proponerlos a ellos? ¿Verdad? Bien. Va. Entonces, este, pasamos al siguiente punto que creo que ahora sí es el 6, ¿verdad? regidor Héctor Medina. Doctor Medina. Listo. ¿Me escuchan? ¿Sí me escucho? Sí. ¿Sí? Ok. Sí, ya se escucha. Ok. Punto número 6, solicitud del licenciado Jonathan Velázquez Martín para dar nomenclatura a las realidades que se encuentran dentro del fraccionamiento denominado Puerta Real. Ok. ¿Se lo presento? Sí. Por favor. El licenciado Jonathan Velázquez Martín está con un oficio dirigido al arquitecto Gustavo Jesús Navarro González donde se necesita la división y aprobación de la propuesta de nomenclatura de las realidades del fraccionamiento denominado Puerta Real predio ubicado en este municipio y son Real de la Plata que es continuación Real de la Santa Fe perdón Real de Santa Fe que es continuación Real de Catorce Real del Monte Real de Topacio Real del Plomo y NACSA Plano de Proyectos y Plano de Realización y el arquitecto Eduardo Alfredo Hernández Castellanos comenta Las propuestas de nomenclaturas nuevas para las realidades que se consideran especiales y aseguradas por la parte de los colores son los siguientes Calle Real de Catorce Calle Real del Monte Calle Real del Topacio Calle Real del Plomo Estas nomenclaturas a continuación son obligadas por continuidad Pial Calle Real de la Plata que es continuidad de nomenclatura existente y Calle Real de Santa Fe que es continuidad de nomenclatura existente Se les informa que la Calle Real de Catorce y Calle Real del Monte existen ya actualmente y no son factibles El resto de las nomenclaturas propuestas está relacionada con la nomenclatura característica del contexto además de que no existen actualmente en algún otro lugar de esta cabecera municipal es cuanto bien pues aquí lo observable es eso ¿no? que la Calle Real de Catorce ¿y cuál es la otra? ¿Real del Monte? a las que no nos dice que ya están nos dice que ya existen las que ya existen son Real del Catorce y Calle Real del Monte no son factibles porque ya existen Real del Monte ¿cómo se llama perdón otra vez el UDA? ¿el fraccionamiento? sí por favor doctor Puerta Real Puerta Real ok entonces tenemos ¿sí concuerda ahí la nomenclatura o qué? ¿qué opina Gustavo? aquí concuerdo exacto sí y no hay mucho que discutir exactamente a ver según entendí yo yo también veo que observo pues que este que sí concuerda la temática nada más esas dos calles no entendí bien ya existen y no concuerdan o la propuesta no concuerda ¿qué es lo que dice el dictamen? el dictamen comenta la propuesta la propuesta de nomenclatura nueva para las veridades que se han considerado sufrir por parte de los problemas son los siguientes calle Real de 14 calle Real del Monte calle Real del Topacio calle Real del Plomo y estas nomenclaturas a continuación son obligadas por continuidad vial calle Real de la Trata y calle Real de Santa Fe y las los que no son factibles es la calle Real del 14 y calle Real del Monte ya que actualmente existen o sea ya existen ok entonces hay que cambiar esas dos ya existen en otro lugar del municipio exactamente en el municipio entonces habría que buscar dos nuevas propuestas para esas dos calles si así lo entiendo así es hay que proponer dos para para esas dos este si me lo permiten mira está por ejemplo Real del Plomo si está doctor ¿Real qué perdón? del Plomo está ok Real de Real de Bronce no eso está de la plata ok ahí está una propuesta Real del Bronce del bronce miren yo Real de Bronce perdón estoy checando varios fraccionamientos de este estilo uno está regularmente se llaman Rinconadas Real y hay calles como todas las que están mencionando ¿no? y está Real Real del 14 Nueva Nivel Real Real del Plomo Real de Bronce Real de Topacio que ya también viene Real Real de Minas Real de Minas también Real de Hidalgo Real de Loro Si me permiten un comentario el fraccionamiento nos envía para que nosotros tomemos en consideración lo que ellos están solicitando nosotros vemos que hay dos calles o dos nombres que no son factibles porque ya existen las demás no hay ningún inconveniente aquí la propuesta sería regresar y que nos den ellos otros nombres que ellos sugieran y que sufran a los dos no doctor nosotros lo podemos proponer bueno bueno es como nosotros acordemos no pero aunque ellos propongan mil nombres si nosotros no queremos que se llaman aquí nosotros proponemos determinados nombres lo que nosotros acordemos es lo que va si nosotros queremos elegir dos nombres ahorita este los podemos elegir ya están elegidos si nosotros queremos real de minas y real de bronce no pero aquí viene aquí aquí viene una situación que comentó el regidor Roberto previamente que el que va a vivir ahí y el que va a a heredar va a tener una calle que nosotros vamos a elegir y no tenemos el antecedente porque elegimos esa calle en el caso de los doctores que fue la punto anterior pues si tenían ellos una bibliografía pero aquí decir nosotros ahorita estas calles en que nos busamos porque en el contexto en el contexto de todos modos si nosotros ahorita tomamos la decisión de decir estas calles tenemos que mandarlo de vuelta me supongo para que vuelva a dar este dictamen doctor doctor y que nombres propone el traccionador no es que ellos no ponen otros más que esos entonces aquí la propuesta sería regresarlos y que pusieran dos nombres diferentes a los que ya propuso nos pudieran dar una propuesta como bien dice claro es propuesta tú propone pero nosotros decidimos claro nosotros podemos sugerir y ya que alfredo verifique que no están duplicados los nombres que es su labor miren el procedimiento este que hacemos de que el fraccionador nos proponga es por darle un orden al proyecto que ellos traen sin embargo nosotros decidimos nosotros pudiéramos ni siquiera esperar a recibir un una propuesta si para eso o sea es una de las funciones de la comisión nosotros pudiéramos decir ni le pongas nombre aquí las vamos a determinar nosotros tenemos esa atención al seguimiento de la idea que traigan ellos pero finalmente en base a lo que ellos nos están presentando es lo que estamos haciendo nosotros ya vimos que el resto de las calles si van con el contexto y si van con el nombre del fraccionamiento y están dentro de la o sea hay un dictamen que nos dice que no hay ningún problema que nada más pero las propuestas que se están haciendo ahorita de lo que nos estaba dictando por ejemplo el regidor Rigoberto pues van en relación a las propuestas ya hechas aquí lo que podemos hacer es regresarle al regidor y decirle hay un dictamen donde dice que estas dos calles no las otras dos nosotros ahorita determinar dos nombres nosotros los aprobamos de todos modos vamos a solicitar el punto de vista de la jefatura de ordenamiento simplemente para que nos diga si existen o no existen en otra área de la ciudad o en en alguna colonia dentro de la ciudad ok que no se repitan los nombres de acuerdo y en este caso ya al al fraccionador ya nos ya nos le vamos a a a darles digamos la oportunidad de que ellos sugieran si nosotros queremos que ellos nos vuelvan a sugerir estamos en nuestro derecho pero la otra es si queremos ya elegir las dos calles también es es una función que va dentro de pues una facultad exactamente de nuestra comisión bueno o sea por eso les digo si quieren le decimos faltan esos dos nombres que no pasan y este haznos una propuesta de dos nuevos nombres si no ahorita determinamos es simplemente antes de subirlo a sesión de ayuntamiento verificamos que no se repitan dentro de la ciudad ok usted el regidor presidente está proponiendo dos dos puntos verdad uno que nosotros en este momento pongamos los nombres y el otro punto es que se regrese y que ellos sugieran cuáles exactamente esos son mi es aterrizando lo que hemos comentado eso sería lo lo que está dentro de nuestras facultades ok bueno y quien entonces una de las opciones es meter la votación que en este momento nosotros nosotros tomemos la decisión de dos calles dos nombres y mandarlo con el arquitecto a jefator de ordenamiento territorial para que nos diga si son viables o la otra es regresarlos al fraccionador y que ellos sugieran otros dos nombres y no lo vuelvan a dar sí hay que notificarle al fraccionador que no se puede presentar en que no se puede tomar el acuerdo en ayuntamiento porque esos dos nombres no no pasan el fin ok lo vamos a meter a votación así es ok entonces si me permite el primer punto es nosotros nombrar ahorita dos calles y mandarlos a jefator de ordenamiento territorial urbano para ver si existe la factibilidad y el otro punto es de que regresemos todo al fraccionador y que nos dé o que nos dé ellos nos hubieran dos entonces quien vota por la primera opción que demos los nombres de una vez yo estoy a favor cuántos son a favor cuatro no sé Luis Arturo cuatro Luis Arturo ok bueno a favor cuatro yo estaba a favor de la segunda opción pero como ustedes mandan ustedes queda a favor y nomás que me digan que 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 calle es doctor para que vea lo que se siente en las sesiones de ayuntamiento para que vea ella una de cal por mil de arena señores salió muy espontáneo está bien está bien entonces en este momento necesitamos que nos digamos los nombres para que a través de nuestro conducto mandalo al arquitecto Eduardo Alfredo que es el arquitecto de la mente territorial y urbano a ver si procede de esos dos de esos nombres que van a a suplir a la calle real de 14 y a la calle real del montaje si bueno yo pienso que para no darle tantas vueltas se me hizo bien lo que dijeron chachos cogió la de real de bronce y la de real de minas y vámonos recio no es lo mejor ok no pues póngalo de acuerdo de acuerdo ok yo estoy de acuerdo chachos también te pongan tres nombres por si uno ya quisiera de casualidad me parece muy bien real de plástico real de plástico real de oro real de bronce y cuatro no bronce no el plástico el plástico es más valioso que todo eso que están diciendo es real de bronce real de minas y real de minas real de minas quedó real de minas y real de bronce pero si tiene un tercero si un tercero por si uno ya te comento de real de minas por eso mejor dar una tercera opción no sé así es Sacho está checando ¿no? el micro sí así como va y estoy revisando y este hay por ejemplo real del platino real de los carros real de hidalgo mejor de metales no requiero ya estamos en bronce en el oro en el plata el de platino está excelente real del platino se me hace bien yo digo que estoy viendo el de platino también ok de acuerdo entonces miren vamos a hacer llegar esos tres nombres a la jefatura de ordenamiento si con dos que no se repitan ya subo el acuerdo solicito presentarlo en sesión ¿están de acuerdo en eso? de acuerdo perfecto muy bien entonces nos vamos al siguiente punto ok siguiente punto este fue el 6 el punto número 7 solicitud del ciudadano Jorge Luis González González para habilitar un cajón de estacionamiento para la cochera en servicio ubicada por la calle Lerda Tejada número 90 en el centro de este municipio muy bien les explico un poco este aparte de presentar la solicitud me explicó un poquito el solicitante que tiene a sus papás enfermos que viven en esa en ese domicilio y le decía que por ejemplo a la señora la dializan todos los días y que por ser una calle que da al centro y en un en un domicilio muy cercano al al centro este la gente nos respetan por los comercios que hay ahí está el restaurante Ross House Ross House creo que se llama y este la gente llega y se estaciona en su cochera yo le hacía mención que que ya hemos checado con la dirección de movilidad y nos han dicho que por el hecho de tener una cochera y tener tu letrero que especifique que entrada y salida de vehículos o que se respete la cochera ya el reglamento lo protege y este no es necesario balizar le dije pero en caso él me decía pero entonces pero si se puede balizar le dije yo no te voy a decir algo que la comisión lo determine porque la comisión lo determinamos en caso de que se aprobara el balizamiento también le especifique que corre por su cuenta la aplicación costo de la de la pintura pero si es necesario que lo que lo asesore la dirección de movilidad pero yo le le aclaré así específicamente no estábamos dando ese tipo de permisos y que porque también me decía que cuánto costaba le dije no tiene costo no es por el costo le dije es porque no estamos dando ese tipo o sea yo le expliqué lo que hemos platicado nosotros que no es por no quererle dar el permiso que ya es una cochera entonces no tiene sentido marcar un cajón en la cochera y este o sea que por ser cochera y tener su letrero él ya entra dentro del derecho de que nadie se estacione afuera de su puerta y él puede llamar a vialidad y este y solicitar que retiren el vehículo que le está tapando eso fue lo que yo le expliqué me decía sí pero le tardan un chorro bueno total eso fue lo que yo platiqué con él no sé si alguien quiera comentar que me gustaría que que retroalimentemos esto para tomar una buena si me permite ah perdón no perdón usted primero doctor muchas gracias pues lo de siempre Gustavo pedirle al departamento de vialidad y tránsito que nos que técnicamente nos diga si es viable o no es viable y si es viable pues obviamente tendría que ser para todos los que requieran pues el servicio así es si me permite si el contrasto iba a ser completamente diferente que aquí es viable porque del hecho el tipo de finca el tipo de casa el solo hecho de que es una cochera pues se tiene que respetar esto es independientemente de las características de los que ahí habitan si es por cuestiones de salud pues ya se tendría que valorar pero en lo personal pienso que no es necesario aunque no tengas personas delicadas de salud si es una cochera pues se tiene que respetar como tal creo que ya nos había pasado algo así así es así es el simple hecho de hacer una cochera ya se debe de respetar y está dentro de un reglamento entonces les parece bien la propuesta no sé si alguien más quiera comentar algo si no lo mandamos directamente a la dirección de movilidad para que ellos den un dictamen técnico y punto a favor de lo que dices bien solicitamos un dictamen y que la dirección de movilidad defina muy bien perfecto estamos de acuerdo todos muchas gracias pasamos al punto 8 ok solicitud del arquitecto Jesús Gerardo Rodríguez Alcalá para habilitar un cajón de estacionamiento para la cochera que se encuentra en servicio ubicada por la calle de San Martín número 243 John A en el centro de este municipio lo mismo ¿no? rápido todos coludos o todos ragones así es entonces ¿están de acuerdo en que hagamos lo mismo? a ver permítame tantito él está pidiendo nomás que le renueve el permiso de balizamiento en el domicilante mencionado o sea esto me da a entender que ya tenía el permiso nada más es este renovarlo pero no es una cochera es lo mismo es lo mismo sí a lo mejor antes les daban pero ahorita no estamos dando esas atribuciones ok entonces igual lo mandamos a Vialidad ajá Vialidad para dictamen ok ¿están de acuerdo a todos? de acuerdo siguiente punto es el punto número 9 asunto relacionado con el incumplimiento del contrato entre Sol Velásquez de la Mora y este honorable ayuntamiento para dotar de placas de nomenclatura al municipio muy bien aquí yo en la última sesión que tuvimos en la anterior pues platicábamos acerca de de las placas de nomenclatura que les habíamos dado una oportunidad que quieren hablar con nosotros etcétera y este yo les dije que íbamos a entrar de lleno pues a a lo que sigue ¿no? hay un contrato no se cumplió el contrato y yo nada más quiero presentarlo aquí para que se le dé seguimiento formal porque lo vimos en punto barrio ¿verdad? y si lo tienen a bien ya emitir un oficio de un acuerdo de nuestra comisión donde le solicitemos que hagan efectiva las cláusulas correspondientes a que no se cumplió el contrato de la dotación de placas ok además que estemos todos en el acuerdo si les parece bien Cacho adelante no o sea adelante Gustavo me parece bien si entonces están de acuerdo ya para que emitamos un un acuerdo de la comisión directo a sindicatura para que ya le den seguimiento pues a a lo que tengan que hacer con con el contrato que no se por incumplimiento del contrato incumplimiento así es si entonces están de acuerdo si excelente muy bien nos vamos al siguiente punto el punto número 10 puntos varios hay un punto vario que es creo que es del elegidor Toño si es así del elegidor Toño así es así es doctor así es ¿me obtiene usted comentar? si le platico si me permite si adelante Toño muchas gracias y ahorita les escucho Mario si buenas tardes si lo que pasa que ahí entre la comandancia de policía y la gasolinera hay una calle que le pusieron avenida se llama río central y ya hay una calle nombrada como río central entonces ahí pertenece ahí pertenece el nombre de avenida jacarandas poniente porque si ustedes saben pues jacarandas es es transversal y la otra la otra hace la vuelta en la gasolinera y sigue hacia su mano derecha esa avenida río central pero no debe de ser ese nombre porque ya está como a tres cuadras hacia arriba entonces nada más es la opinión de ustedes pero ya para que se quite porque tiene hasta letrero que se debe de llamar avenida jacarandas poniente yo fui a preguntar con alfredo y ese es el nombre real si me puede ayudar el regidor gustavo él tiene la información también bien yo quería que Toño les explicara cuál era la solicitud por lo siguiente este llamo en base a esa solicitud yo le había dicho al regidor Toño lo voy a presentar en un punto ordinario no en varios finalmente lo presenté en varios porque si existe un acuerdo de ayuntamiento donde nos dice el nombre de esta calle entonces yo también pregunté en la jefatura de ordenamiento en la jefatura de ordenamiento me dijeron que no había un acuerdo que no estaba oficializado el nombre de la calle y que yo preguntara en otro lado así fue la respuesta entonces yo dije pues deja voy a la tortillería porque a lo mejor en la tortillería es donde saben si hay oficialización de calles o no entonces me di a la tarea de recurrir a los acuerdos de ayuntamiento en la Secretaría General y la licenciada Lucía Lorena buscó hasta que encontró que si existe un acuerdo de ayuntamiento donde ya está oficializado el nombre de esa calle y este entonces no es necesario que lo volvamos a pedir en en la sesión de ayuntamiento porque ya hay un acuerdo que le vamos a hacer llegar a la jefatura de ordenamiento para que sepan bueno pues les estamos haciendo pues su tarea ellos deben de saber cuáles calles están oficializadas y cuáles no entonces creo que ¿y él tiene una copia del acuerdo doctor? si si me permiten leerlo este acuerdo número 291 John 98 diagonal 00 primero se aprueba la nomenclatura del fraccionamiento bosques del lago de esta ciudad en la siguiente forma y términos río danubio río islas río linares río armería río cristalino río bravo río colorado río central río grande río tecolote río viejo río encantado río blanco río purificación río olvidado río seco río nuevo río negro río lerma río eufrates y la continuación de la calle Cacarandas haciendo la aclaración que todas las anteriores validaciones son andadores con la excepción de las tres últimas y de confirmar con el plano que se encuentra anexo a la presente acta como parte interior del mismo y segundo notifíquese la anterior aprobación a todas las dependencias oficiales efectos legales a que haya lugar ese es el acuerdo muchas gracias doctor si ustedes se fijan pues está especificando que son andadores pero si tiene ya un nombre río que le corresponde ahí y se lo señalaron ahí doctor río central río central entonces andador río central ese es el nombre correcto de la calle y pues ya está en un acuerdo de ayuntamiento por lo tanto no es necesario presentarlo sin embargo yo dije lo voy a lo voy a para que quede claro dentro de la sesión de esta comisión que si tiene un nombre en la calle y ya existe en un acuerdo de ayuntamiento y que pues se lo vamos a hacer saber a la jefatura de ordenamiento a ver perdón solo que se me fue el internet solo que se me fue el internet entonces si tiene el nombre de río central es andador río central perfecto entonces que cambien que ellos ya lo vean como como ahora si como original el nombre como debe de ser asentado está aprobado en la sesión de ayuntamiento está este registrado como tal y le vamos a hacer llegar este acuerdo a la jefatura de ordenamiento para que lo respeten y se enteren cuáles están autorizadas adelante chacho gracias oye ya habíamos visto en comisión que hubo gente ahí de ordenamiento territorial incluso se llevaron a un plano y hubo la discusión del tema de jacaranda si continuaba o no continuaba y que la numeración va a cambiar y que todo ese relajo no y al final no tuvieron la razón exactamente y no y aparte de que lo vimos lo subimos a sesión de ayuntamiento y lo autorizamos así es entonces quiere decir que no están en la sintonía con nosotros o qué rollo entonces es nuestro apoyo técnico exactamente entonces se los presento para que vean pues que no estamos cambiando nada ni estamos mejorando nuestro servicio y este lástima de estar haciendo un trabajo de ordenamiento para que la jefatura no lo no lo tome en cuenta cuando ellos mismos nos lo solicitaron ¿sí? pero bueno entonces ya le haremos llegar una copia de este acuerdo de ayuntamiento para que respeten la petición del regidor Toño gracias ¿de acuerdo? gracias gracias muchas gracias a donde ordenamiento a ordenamiento a la jefatura de ordenamiento dirigida al arquitecto Eduardo Alfredo ok ¿hay algún otro punto Mario? no no bueno entonces si lo tienen a bien vamos a pasar al último punto que es el punto número 11 la clausura muy bien siendo la las 13 horas con 21 minutos damos por terminada esta sesión de la comisión de calles estacionamiento y la administratura muchísimas gracias a todos gracias saludos gracias a todos buenas tardes buenas tardes gracias